Aquí está la blusa que me pidieron. Bendiciones y a suscribir para ser notificados. Comenzamos. Muy bien, aquí les tengo esta puntadita. Esta sería la del frente. Aquí para que la capturen. El desarrollo como llevamos los aumentos. Antes de que se me olvide lo hago así. Y este sería la espalda. Tiene un poco menos aumentos y un poco más de vueltas. Van a ver qué interesante, qué bonito y qué rapidito. Aquí sería la espalda. Y aquí sería el frente. ¿Ven? Este hilo de 1.5, dos madejitas. Que vienen siendo así. Vean qué tono más bonito este. Es un tono muy de moda. Son como perladitos, como ese brillosito muy bonito. 1.5 igual a 122 gramos. Es que es demasiado liviano. ¿Ven? Ahí tenemos. Entonces este detallito. Yo no tenía extraples, pero me conseguí. Estos me gustan. Se pone la blusita y es tan fresco, relajante y saludable andar así. Bueno, ganchito 1.5. Unos marquitas. Y vean qué bonito. Este es un topcito que lo podría utilizar una talla grande y mediana o mediana grande. Esta sería la espalda. Es un poquito más angostita. Y este sería el frente. Y le dejamos un poquito de aumento para el busto. Aquí tenemos este detallito. Aquí dice ojitos. Y aquí un lacito para ajustarlo del otro lado. Van a ver qué bonito que llevamos el desarrollo de esta prenda. Ahí se las dejo para que la vean. Vean qué bonito que se ve. Ahí más fresquito con short. O la podemos también poner como por debajo. Así como lo he puesto con una jaquesita. Me encanta. Que puede entrar en cualquier momento, en cualquier ocasión. Puede entrar fácilmente. O para playa también. Así que bien. Y bueno, este otro proyectito está ya en camino. Este es un patroncito para una blusa. Que lleva esta puntada en el frente. Y la parte de atrás es o vestido. Depende cuánto me rinda el tiempo. ¿Ven? Así que mis amores. Con esto comenzamos. Espero ser comprendida. Y lo compartan de en gusta. Porque así YouTube entiende que hay algo interesante en el video. Si también ustedes ven que vale la pena. Así que comenzamos. Voy a utilizar este material para este proyecto. ¿Por qué? Porque si lo queremos hacer como vestido. Es nada de peso. Es muy muy liviano. Vale la pena. 100% algodón mercerizado. 1.5. Y un tono precioso. Viene siendo un café bajito. Como perlado. Brilloso. Preciosísimo está para combinarlo con muchos tonos. Ahí le pusieron ejemplo las flositas. ¿Ve qué bonito? Esta compañía me gusta. Vale mucho la pena. Lo pueden conseguir. También círculo lo tiene. Así de delgaditos. Bueno. 1.5. Para hacer este proyecto. Ese es el que estoy haciendo. Ya conociendo la puntada. Vamos a unir y todo esto. Pero ya conociendo un poco más la puntada con este hilo de 3.5. Que lo voy a tejer con un ganchito del 4. ¿Sí? Para que veamos bien bien el punto. Para las que ven por celulares. Y así que la pantalla es pequeña. Vamos a ver bien el punto. Vamos a conocerlo bien bien. Y luego vamos con el delgadito. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer aquí un lacito. Luego vamos a sacar el hilo. 1. 2. 3. 4 veces. Ahora tiramos del hilo. Y vamos. Pasamos el hilo. Y vamos a este espacio. Primero. Que dejamos aquí. Y aquí hacemos. Un ojito. Ya saben que me encantan los ojitos. Deja un acabado bonito. Y bueno. Vamos a continuar. Haciendo ojitos. ¿Cuántos? 17 en mi caso. Igual a 20 centímetros. Se los pongo en pantalla. 17 ojitos igual a 20 centímetros. Ojitos impares. Y ahí les muestro. En este momento. Les voy a mostrar. De dónde a dónde tienen que medir. Si lo quieren más arriba. Los aumentos serían. Menos seguido. Y si no. Lo contrario. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a hacer así. Ojitos impares. ¿Ok? Vamos a hacer 17. Ojitos. Llevamos 3. 4. Y así voy a llegar hasta los 17. Aquí les pongo el ejemplo para las que tejen de hilo 3.5. Que es un hilo bastante común. Es el que más utilizamos. 3.5 lo estoy tejiendo con un ganchito del 4 para que quede como que más sueltito. 20 centímetros. 20 centímetros. 11 ojitos. 20 centímetros. 17 ojitos. Por ser tan delgaditos. Eso sí. Les quedaría muy liviano. Este. ¿Ok? Bueno. Este sería más rápido para tejer. Para que tengan los dos ejemplos. Igualmente impares. ¿Verdad? No 11. No 10. No 12. Bueno. Muy bien. Vamos a comenzar la hilera número 1. Que sería esta. Muy fácil. Vamos al primero. Aquí. De una vez. Estando así. Entramos aquí. Vamos a hacer aquí un punto bajo. Lazamos el hilo. Y pasamos aquí. No en el mismo. Sino hasta aquí. Y hacemos aquí. 3 puntos. 1. 2 cadenitas. Y 3 puntos de nuevo. Aquí nos está quedando este ojito. 6 puntos. Ahora acostamos aquí. En el siguiente. Punto bajo. Cargamos de nuevo. No cadenas. Vamos al siguiente. Y volvemos a repetir lo mismo. Tenemos los 6 puntos separados por 2 cadenas. Y volvemos aquí. Y acostamos de nuevo. Punto bajo. Lazamos. Y vamos al siguiente. Y es de esta manera tan fácil que lo vamos a hacer. Vean que bien. Que rapidito. 2 cadenitas. Muy muy rápido. Más grueso es el hilo. Más rápido es. Pero pesa un poquito más. Por supuesto. Es más grueso porque es más grueso. Aquí llegamos a la última. Va a quedar un ojito de fuera. 1. Aquí acostamos igualmente. Como el otro lado. Ok. Vamos a comenzar entonces la hilera número 2. Que sería la verde. Vean que facilito. Llevamos nada más un punto. Y comenzamos. Ahora levantamos. 1. 2. Si quieres lo hacen así. 3 cadenitas. Más 2 de separación. Que se hace ahí. 1. 2 cadenitas. Y vamos aquí. Y hacemos. Punto bajo. 1. 2. De nuevo. 1. 2. Eso se va a repetir siempre. Aunque tengamos aumentos. Y ahora venimos en esta parte del centro. Entre una y la otra. Y hacemos aquí. Un punto alto. 1. 2 cadenitas. Y volvemos a repetir. Van a ver que súper fácil. Que bonito que se ve. 1. 2 cadenitas. Punto alto. Bueno. En esta de 11. Cadena de 11 ojitos. Han quedado 5 conchitas. Y este. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Estas. Estas no se cambian. Ni de cantidades. Ni nada. Siempre van a ser de 6. Pasamos a la última. Igualmente. Una basecita. Esta sería una basecita para volver a repetir esto mismo. Terminamos con 1, 2 cadenitas. Y punto alto en el final. Aquí. Final, final. Terminamos aquí con un punto alto. Igualmente que como comenzamos. Aquí serían 3 cadenas y 2 que separan, ¿verdad? Aquí serían 2 cadenas y un punto alto. Bueno. Vamos a comenzar la hilera número 3. Que sería esta. Prácticamente la misma que la número 1. Nada más que va en estas bases. Ahora. Una cadenita. Volteamos el tejido. Y desde aquí. Vamos a cargar. Para hacer la conchita hasta aquí. Y. Vamos a hacer aquí. De nuevo. Los 6 puntos. Pero. 3. 1, 2 cadenitas. Y volvemos. 1, 2 cadenitas. Se podría decir que estamos repitiendo. ¿Ven? Ahora vamos aquí en el punto alto. En esta dirección. Y hacemos un punto bajo. Cargamos. Y volvemos a la siguiente base. Y volvemos a repetir. La conchita de 6. Separada por 2 cadenas. 2, 2 cadenitas. 1, 2. Volvemos. En este. Punto bajo. Y así vamos hasta el final. Que no es mucho. ¿Verdad? Aquí es. Bien. Bien. Rapidito. Ya en un momento comienza. A crecer más y más. Aquí les llegamos al final. Y buscamos la cadenita. 1, 2. En la 3. Y hacemos un punto bajo. Y. Vamos por la hilera número 4. Otra vez repitiendo esta parte. Excepto que llevamos doble punto. En esta partecita. Ahora 1, 2, 3 cadenitas. Volteamos el tejido. Y comenzamos a tener el primer aumento. Ya aquí serían 2. 2 puntos. Y 1, 2. Esto no se va a variar. 1, 2. 1, 2. Y en el punto bajo. Tenemos que hacer. 2 puntos altos. Porque ya tenemos. Que hacer aumentos. 1, 2. Bien. Así. Es por eso que se desarrolla. Así de esta manera. Un puntito. 2. Luego 3. 4. Y así vamos creciendo el tejido. Hasta llegar a lo que necesitemos. ¿Verdad? Busto grande. Busto mediano. Como sea. Entonces. Esta es la forma como lo vamos a ir desarrollando. Así de fácil. Bueno. Aquí estoy entonces en el final de la 4. ¿Verdad? 1, 2, 3 y 4. 1, 4 es muy fácil de recordar. 2 cadenas. 2 puntos. 2 cadenas. Y así vamos. Es muy fácil. Aquí para igualmente terminar. 1, 2 cadenitas. Y vamos hasta el final aquí. Y hacemos 2 puntos que no se les olvide igualmente el inicio. Bien. Vamos a comenzar la hilera número 5. Que va lo mismo que la número 3. Mismo. Mismo. Nada más que aquí llevamos 2 puntos. Y ese es el desarrollo que vamos a llevar. Vamos a respetar el aumento. ¿Verdad? Si tenemos aquí 2 puntos, 2 puntos bajos. Si tenemos 3 puntos, 3 puntos bajos. 4, 4 puntos bajos. Aquí hay una variante. Pequeñita. Pero fácil de recordar. Volteamos el tejido. Esta sería la número 5. Y ya tenemos aquí el punto de cadena. Que sería el primero. Y en el segundo un punto bajo. Y cargamos. Y de una vez rellenamos aquí la conchita. 2 cadenitas. Los mismos 6 puntos. Aquí no hacemos cadenita. Y venimos aquí donde están estos 2 puntos. Y hacemos 2 puntos bajos. 1. 2. Cargamos. Es para ir cediendo con lo que es los aumentos. Vamos a hacer lo mismo. Si tenemos 3 puntos. Si tenemos 10. Si tenemos 1. 1. 2. 2. Si es 3. 3 puntos bajos. Es porque tenemos que ir cediendo con los aumentos. Y que se vaya el agrandando. Relajado. ¿Verdad? Que no tenga estrés de nada. ¿Ok? Bueno. Entonces hacemos este. Es que de eso se trata. Esta puntadita tan fácil. Y así tenemos una blusita. Un vestido. Tipo Halter. Que es muy bonito. Para todo tipo de cuerpo. Se adapta muy bonito. Entonces terminamos aquí. 2 puntos bajos. Igualmente. Cargamos. Y volvemos a repetir. Una y otra vez. 1. 2. 3. Aquí llegamos a la última. Y hace mucho. Vamos al primer punto. Sí. Primer punto. Hacemos un punto bajo. Y en el último punto de cadena. Y en el último punto de cadena. Aquí vamos a hacer el siguiente. O sea, también 2. Vamos a comenzar la hilera número 6. Igualmente. Ya aquí. Repitiendo lo mismo. No aumentos. Aquí tenemos 2 puntos. 2 puntos también. Y vamos hasta el final así. Y luego subimos con la número 7. Y vamos haciendo esto. De 2 puntitos de nuevo. Mismo que la número 5. Número 7. Y la número 5. Es lo mismo. 1, 2, 3 cadenitas. Y de una vez hacemos aumento. 2 puntos. Y en el siguiente. El tercero. 1, 2. ¿Vieron qué facilito? ¿En dónde tenemos los aumentos? En la parte donde nos regresamos para hacer las bases. Todas las conchitas están quedando del lado derecho. ¿Ven? Todas están quedando del mismo lado. El revés lo tomaría yo de este lado. Aunque estos puntos ya van del revés. Pero es así como lo voy a armar. Ellas son las patronas del frente. Del revés y del derecho. ¿Ok? Entonces. Ya aquí tenemos que hacer de nuevo aumento. Esto es lo que vamos a llevar. Esto es lo que vamos a hacer. Y voy a hacer la otra parte. Y unimos. Que serían como las sisas. O serían las sisas. Para continuarlo después de forma redonda. O sea de forma chimenea. ¿Estamos? Bueno. Entonces continuamos. La número 8. Ya hacemos aumento. Aquí se va a notar. El aumento. Tenemos 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos. En la misma dirección. Luego subimos. Y comenzamos la número 9. Igualmente respetando. Aquí. Los puntos de aumento. 3 puntos bajos. Y ya por último la 10. Y ya tenemos bastante claros. ¿Verdad? Bueno. Continuamos. Muy bien. Ya vamos a unir las partes. Espalda con el frente. En esta parte. Frente. Tiene más aumentos. Por el busto. Espalda no necesita. Aunque. Depende. Podemos también utilizar. Este mismo patrón. Si lo queremos más apretadito. Si lo queremos más holgadito. Podemos hacer. Lo mismo. ¿Ok? Entonces para que tengan una idea. En centímetros. Y en hileras. Ok. En el frente tengo. Aquí tenemos el frente. El frente. Tenemos. 26. Hileras. Igual a 18 centímetros. Talla. Mediana. Pequeña. Mediana. Si la quieren para talla grande. Pueden crecer. Unas cuatro hileras más. Para que le quede más común. ¿Ok? Para llegar a unos 20. 21 centímetros. De. Lo que sería. Como la sisa. Para sacar la sisa. Digámosle así. ¿Ok? Ok. Y. Este es el patrón que estamos llevando. En el frente. Y uno. Dos. Luego tres. Un aumento muy rápido. ¿Qué? Bueno. Y en la espalda. Llevamos este. Con menos aumento. Uno. Dos. Dos. Tres. Y tres. Un poquito menos aumentos. Este. Para la espalda. Y aquí tenemos. 32 vueltas. Igual a 22 centímetros. En la espalda. Creo que también estaría bien. Para una talla grande. Pero lo pueden hacer mayor. Para que les quede más cómodo. ¿Ok? Bueno. Vamos a unir entonces. Esta partecita. Que necesito. Unirla. Por cierto. Está quedando del revés. Porque estamos aquí. Estamos. Ya se está hasta cortado. Porque ocupaba el hilo. Para seguir del otro lado. Con este. Bueno. Entonces aquí tenemos. Una cantidad de. Tres. Seis. Nueve. Diez puntos. Diez puntos. Y aquí vamos a hacer. Tres ojitos. Esa es luz. Tres ojitos. Uno. Vamos a hacer aquí el primero. Igual como que. Como el que iniciamos. ¿Por qué? Porque voy a dejar una basecita. O algo similar a esto. Para el futuro. Ok. Una. Dos. Tres. Pasamos el hilo. Ya se los mostré. Con hilo más grueso. ¿Verdad? Una. Dos. Tres. Que me queda apretadito. Con solo tres ojitos. Tiene que crecerlo más. Esta parte. Para que no quede como la bocamanga. Demasiado grande. Ok. Ahora vamos del otro lado. Se vamos a unir aquí. Tengo poquito. Vamos a unir en el primer puntito. O el ganchito al revés. Pues no. Vamos a unir con un deslizado. Y vamos a seguir deslizando. Ok. Venga. Vamos a seguir deslizando. Para que el hilo quede bien asegurado. Ok. De todas maneras aquí tenemos que pasar tejiendo punto bajo en un ratito. Ya se me terminó. Bueno. Aquí vamos a hacer un final. Y después cosemos y desaparecemos ese hilo. Ok. Aquí tenemos esta parte unida del lado del revés. Ya si lo hacemos así va a quedar del derecho. ¿Qué es lo que yo leí? ¿Por qué lo llamo derecho a este lado? Bueno. Pues vamos a dejar que las conchitas digan que sé cuál es el derecho. Las conchitas. Ok. Pero de verdad que él es reversible para los dos lados. Ok. Ahora tenemos el hilo del otro lado. Nos va a quedar otro hilo. ¿Por qué? Porque es el de este lado. Igualmente del revés. Vamos a terminar aquí en el frente. Con. 3, 6, 9, 12 puntos. 3, 6, 9. El último punto de aumento. 12 puntos. Y volvemos a repetir lo mismo. Mismo. Ahora. Cuando terminamos este. Y lo unimos. Es bueno ir a medírselo. Para tener al menos una idea de qué tan ajustado le va a quedar. O qué tan grande le estaría quedando. Ok. Terminamos aquí. Y tomamos del otro lado que no se nos devuelta. Que esté por el revés también. Y. Vamos a ver. Que nos quede. Del mismo lado. Que tengan los mismos brillos del punto alto del derecho. Porque yo lo quería hacer contrario. Pero no. Porque veo que. La mayoría de puntos altos brillan. Así. Aquí hacemos lo mismo. Exactamente lo mismo. Punto deslizado. Sí. Del inicio. Pero vamos a levantar nada más una cadenita. Y vamos a continuar en punto. Bajo. Como es la punta. Aquí. Vamos a poner. Este. Significa. Este. Lo marqué así. Porque significa uno frente a otro derecho. Es algo para mí. O para el que lo quiera tener ahí. Vamos a poner esta marquita. Como inicio y final. Porque ya ahora vamos. En vueltas. Verdad. Ya terminamos las hileras. Entonces sería la vuelta número uno. Ya. Comenzando de nuevo. Aquí cargamos y hacemos lo mismo. Lo mismo. Ahora las conchitas van a quedar de frente. Se va a ver un poquito más brillosito. Si ustedes quieren voltear el tejido. Pueden hacerlo también. Tienen que darle la vuelta. Al tejido. En este caso. Tejiendo para acá. O sea. Le damos la vuelta al tejido. Y comenzamos a tejer para allá. Pero aquí no lo veo necesario. Así que vamos a continuar así. Pinto bajo. Llegamos aquí. Y nos vemos en un momentito. Para hacer. Esto. La conchita aquí. Ya nos vemos. Bueno. Aquí me estoy aproximando aquí. A esta partecita. En donde vamos a hacer. La misma conchita. Que estamos llevando. Así que. Terminamos aquí. Cargamos el hilo. Y vamos a la. Aquí se me ha volteado. Vamos al. Del centro. Del centro. No el primero. Sino que el punto del centro. Igual como lo llevamos en la primera. En el inicio. Tres puntos. Tres puntos. Ahora. Esto se me ha volteado varias veces. Voy a revisarlo en un momento. Porque tiene que estar bien parejito. Y ahora llegamos hasta aquí. En donde habíamos hecho el deslizado. Aquí está el helito. Ven. Hasta aquí. Y hacemos aquí. Lo mismo. De continuar en punto bajo. Y vemos la forma de donde entrar. Porque. Tenemos ahí el deslizado anterior. Pero. No pasa nada. Tenemos que seguirlo tejiendo así. Porque está así como ha quedado. Ven. Y lo mismo. Del otro lado. Ya casi nos vemos. Aquí llego al punto. De inicio. Y final. Y lo mismo. Llegamos al último puntito. Cargamos el ganchito. Y vamos a la mitad. O el ojito número 2. Y lo llegamos aquí con 6 puntos. Muchas gracias por las que me comentan siempre. Estoy ahí viendo los comentarios. Exactamente no. Pero si la notificación de que alguien me comentó. Y eso lo agradezco muchísimo. Ayuda muchísimo al canal. Y ahora bueno. Sabiendo que el tejido esté bien. Este correcto. Vamos hasta aquí. Igual que el otro lado. Hacemos aquí. Un punto deslizado. Que es lo correcto. Y aquí levantamos. Una. Dos. Tres cadenitas. Y vamos a llevar. El punto alto. Que corresponde. En esta partecita. Si quedamos con 10. Con 12. Con 15. Con 20. Depende del vuelo que ustedes quieran. Así. Lo vamos a rellenar. Igualito. Exactamente. Igual todos. Bueno. Aquí llegamos al último puntito. De esos que van relleno siempre. Una. Dos cadenitas. Lo mismo. Una. Dos. Una. Dos. Y ya terminamos aquí. Con un puntito deslizado. Y ya. Una cadenita. Y. Punto bajo. De nuevo. Y aquí volvemos otra vez. Con los abanicos. Y es que esto lo vamos a repetir. Una y otra vez. Largo necesario. O como vestido. Aprovechen de una vez. Lo continúan como vestido. Tipo halter desde arriba. Como tenemos un buen vuelo. Lo podemos continuar todo. Aumentamos un poquito más. Llegando a la cadera. Antes de llegar a la cadera. Terminamos en vuelo. Bien relajado. Bien bonito. Y aprovechamos este puntito. Para hacernos un vestido. Yo quería hacerme. O quiero. No quería. Quiero hacerme un vestido. Rojo. No sé. Qué modelo voy a hacer todavía. Pero sí. Quiero hacer un vestido largo. Muy bien. Aquí tenemos. 28 vueltas. Igual a 18 centímetros. O si lo medimos. Desde aquí. Hasta. Arriba. 35 centímetros. 35 centímetros. Todo. Ok. Y voy a hacerles ya como. Un puntito final. No voy a hacer mucho. Simplemente algo que indique. Que estamos en el final. Estoy aquí. Haciendo las basecitas. Igual. Con todo. El mismo. Que hemos llevado hasta ahora. Mismo protocolo. Así que bien. Pero. Ahora vamos a hacer ya el acabadito. Y no voy a ir en punto bajo. Voy a hacer aquí. Punto alto. Para dejarlo un poquito más largo. Y estoy en esa situación. Porque. A mi gusto. Lo hubiese querido más largo. Simplemente es continuarlo. Pero no tengo mucho más material. De este tono. Así que. Está bien. Está bien. Lo voy a usar con un pantalón talle alto. Que está muy de moda ahora. Los topsillos con pantalón talle alto. Así que. Estamos bien. Estamos bien. Aquí no hacemos nada. Aquí. Voy a hacer la conchita. Esta es la diferencia. ¿Verdad? Aquí no tenemos punto bajo. Sino que punto alto. Y. Aquí vamos a hacer. Sí. La conchita. Pero diferente. Vamos a hacer así. El punto alto. Sí. Tres cadenitas. Y vamos a ir. Por detrás del punto. Tomamos el hilo. Y aquí hacemos. Un punto bajo. Lazamos el hilo de nuevo. Vamos. Punto alto. Un, dos, tres. Vamos por detrás del punto. Y aquí hacemos. Punto bajo. Hacemos ahora dos lazos. Porque voy a dejar de cinco. Y. Dos puntos altos. Y un punto doble alto en el centro. Una, dos, tres. Vamos por detrás. Punto bajo. Y volvemos a bajar de nivel un poquito con punto alto. Un, dos, tres. Dos puntos altos de cada lado. Y un punto doble alto en el centro. O sea, estamos teniendo cinco puntos. Lazamos el hilo y ya continuamos la puntada. Esto lo he acomodado así. ¿Por qué? Para que nos funcione para todas. Para todos. Ven. Si tenemos aquí veinte puntos, diez puntos, cinco puntos. Porque si lo han reducido para la cintura un poquitín. Van a tener menos. O más. Si lo van a hacer para vestido o así. Y este sería el detalle final. Nada más. Así. ¿Qué? Bueno. Entonces rellenamos todos los puntitos. Y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, aquí llegamos al final. Y voy a repetirlo una vez más. Es simple, ¿verdad? Es fácil. Aquí hacemos un punto. No hacemos cadenas para ir. Una, dos, tres cadenitas. Vamos detrás del punto. Y aquí hacemos un punto bajo. Como para separar un piquito del otro. Volvemos a repetir. Una, dos, tres. Vamos detrás. Lazamos doble vez. Que sería en el centro. Repetimos lo mismo. Tres cadenitas. Vamos por detrás. Punto bajo. Y dos puntos altos de nuevo. Y dos puntos altos de nuevo. Terminamos. Y en este caso, aquí, ya no tengo que plazar el hilo. Simplemente vamos a este punto y hacemos aquí un deslizado. Si queremos un poquito más seguro, entonces hacemos uno más. Y un punto de cierre. Voy a dejarlo con un espacio de hilo ahí, con un poquito de hilo, para tejerlo por acá. Terminamos. Cortamos. Y estamos con esta parte lista. Ahora vamos a la parte de arriba del cuellito. Vea lo que tengo nada más, es que ya está transparente. Ya no da para una vuelta más. Y la parte de arriba. La parte de arriba va a ser muy sencilla. Muy simple. Vamos a hacer ojitos. Que de un lado es de amarrar. Vamos a hacer ojitos. Si ustedes quieren hacerlo con botones, está bien. Vamos a hacerle ojitos. El largo que pueda hacerse un lazo. Ahí yo les voy a indicar cuántos ojitos. Pero sería un largo bonito para que se haga un lazo y cuelgue un poquito más. Así que vamos a hacer ojitos. Mismo que el inicio. Mismo que el inicio. Vamos a dejar un hilito ahí. Pasamos el hilo. Aquí tenemos tres cadenitas. Por ser la primera vamos a hacer cuatro cadenitas y hacemos los ojitos. Mismo que el inicio. Uno. Esto es para dejarlo más macizo. Uno, dos, tres. Igual a 47 centímetros. Para que tengan una idea. Estoy dejando bastante largo para hacer un lazo y que nos sobre un poquito. Bueno, entonces 40 ojitos, 47 centímetros. Y ahora vamos del lado del frente. Y vamos a poner aquí el hilo así. Esto nos va a quedar, ese es el lado del frente. Esto nos va a quedar del lado izquierdo para hacer el asito. Si no, entonces voltean el tejido y lo hacen del otro lado. Como ustedes lo sientan más cómodo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a hacer aquí un punto bajo. Aquí cargamos el ganchito y entramos en este ojito. Y hacemos una conchita igual que lo que habíamos hecho para ir hacia abajo. Dos cadenitas. ¿No? O saben qué. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el acabado final. Vamos a hacer conchita con piquito. Así que vamos a entrar aquí. Es que este es el único que se va a hacer. Vamos a entrar detrás del puntito. Estamos aquí. Para que quede un acabadito similar a el borde de abajo. Fácil. Rápido. y tenemos una prendita súper fresca súper rápida económica si las queremos vender también ok bueno aquí en este ojito hacemos un punto bajo cargamos el ganchito y volvemos a repetir lo mismo lo mismo vamos a ver qué bonito que se ve precioso precioso muy 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 finito esto no pesa nada 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 ven qué bonito bueno aquí tenemos que acostarnos igual aquí vamos a último puntito estamos aquí en la marca rosa y ahora volvemos a comenzar haciendo ojitos 123 cuantos muy bien aquí con los 10 ojitos calculado así como digo yo al ojo me parece muy bien lo siento cómodo me gusta así que vamos a medirlo así doble para que también tenga una idea hasta el escote o sea la parte de aquí de la sisa vamos a medirlo relajado y 29 centímetros 29 casi 30 o sea casi 60 centímetros de contorno bastante bien creo que una talla en este caso una talla grande podría estar bien pero como les indicó pueden hacer 11 ojitos pueden hacer 9 8 esto es según lo que necesitemos y cómo nos vamos vamos a sentir cómoda o incómoda que bueno entonces continuamos con el mismo punto que les hice del otro lado hasta aquí y volvemos a repetir los ojitos mismo no voy a hacer borde no si ustedes quieren hacer borde por eso lo pueden hacer está muy bonito no necesito y no tengo mucho material así que llegó hasta acá y repito los mismos 40 ojitos así nos queda la esponja bueno la tirita ahí y 40 ojitos igualmente del otro lado ya casi les hago un repaso de las cantidades de acá y recomendaciones en un momento ya vamos a eso en unos segunditos pero aquí terminamos si tenemos un avalorio por ahí que podamos poner para hacer un nudo sería excelente y si no simplemente hacemos un nudo para que nos quede ahí asegurado bonito y que no se vaya a soltar esta parte cita un nudo para cortar allá más corto cortar más corto escuche usted mi español así está es gratis mi español es gratis aquí estamos hacemos igualmente el nudo del otro lado y como fue que di cortamos para que sea corto así que esto es limpieza las que compraron de estas y le sobró un poquito más material que a mí para las tallas un poquito mayores o la quería más holgadita o más larga pueden hacer un borde citó en punto bajo estaría bien estaría bien un borde citó en punto bajo estaría bien yo no lo voy a hacer está parejito bonito y con hilo delgadito se ve limpiecito muy bonito bueno recomendaciones cositas detalles que he estado notando este estos tipos de hilos me gustan ya he hecho suéter y cosas con ellos son bastante gruesos pero cuando yo cuando yo te dejo mucho con ellos como que me tiende a dar tos como que suelta un poquito de pelucita estos hilos no nada no he tenido todos nada ni bambú son detalles verdad para los que tejen mucho las que tienen poquito pueden tejer con cualquier está bien y el bambú es preciosísimo pero si ve que tono más bonito les viene siendo como un palo rosa perlado no sé muy bonito dice que es tiene siena no este es un melocotón preciosísimo y o así le pusieron en inglés y está muy de moda este color muy bonito precioso el beige siempre está de moda y recomendación si lo pueden encontrar así vean si lo pueden encontrar así está bien pueden comprarse tres para tallas mayores o dos igual para este talla pequeña mediana poquito grandecita para pequeño 350 yardas tiene este este amigo vean ven ven la diferencia y mil muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo si ha llegado hasta acá es porque le ha gustado así que bueno a darle manita arriba comentar compartir para que llegue a más personas y así seguir más con este canal que dios primero vamos a seguir poniendo también más vídeos cada jueves así que a suscribir también si no estás suscrito saludos y muchas bendiciones nos vemos el próximo jueves dios primero con un vestido